La prueba de esta semana es la del Lexus RC300H. Es un vehículo muy especial porque tiene una estética deportiva realmente espectacular, sobre todo en su parte trasera, pero al mismo tiempo incorpora una mecánica híbrida, muy eficiente, con un consumo homologado de 5 litros. Lo que le hace diferente es esa dualidad entre máxima deportividad estética y máxima suavidad y ecología en su aspecto mecánico. Es un coche pensado para hacer con él una utilización suave, tranquila y racional. Eso no significa que no corra porque tiene una velocidad máxima de casi 200 km por hora, pero lo que sí resulta es un coche bastante suave de conducir, suave en sus aceleraciones, en su manera de funcionar. Por supuesto, para los que quieren un vehículo de aspecto deportivo y que además tenga prestaciones deportivas, Lexus ofrece una variante de altas prestaciones con esta misma carrocería tan espectacular. Este último, no el que estamos probando ahora, sino la versión más deportiva, incorpora un motor V8 con 477 caballos. Lo que le hace un deportivo de verdad, no solo por su aspecto, sino también por su comportamiento. La conducción es muy suave y tranquila, confortable por encima de todo y dispone de levas. Estas levas no funcionan realmente como una caja de cambios con marchas independientes, sino que es una caja de tipo CVT, de variador constante, pero en el que se han preseleccionado una serie de marchas. Con ello, el conductor puede o bien reducir marchas o bien cambiar de marchas hacia arriba, según el tipo de conducción que esté haciendo y según quiera acelerar más o ir más tranquilo y más suave con una conducción más ecológica. Este Lexus RC300h es un vehículo del segmento Premium. Solo hay que mirar su interior para darse cuenta de ello. Por contra, tiene un precio elevado. El punto de partida son 45.800 euros. En esta versión, 300h híbrida. Sin embargo, si queremos hablar del V8, del más potente con 477 caballos, el precio sube por encima de los 85.000 euros. Este RC300h es una muy buena alternativa si queremos un coupé llamativo de aspecto, pero un vehículo tranquilo en su funcionamiento y muy confortable.